En las finales es como que reacciona y se aplica en las finales ¿Quién? Yo tengo que aplicar si uno de los tres sigues que aplicamos ¿No está copo? Sin ir en el fake Vale, cojo, primero me apacho, ¿verdad? Con tres por tres me reacciona Ah, y se resetean, ¿no? Un mejor simple en dos por dos y en tres por tres ya que viene la amplia A ver, es de 22 Para siete meses de espíritu